Luego de la revolución de mayo de 1810, Paraguay fue reticente a avalar la junta gobernante y decidió separarse tanto de Buenos Aires como de la corona española, quedando prácticamente aislado durante 40 años. Fue este aislamiento y la política astuta de Gaspar Rodríguez de Francia lo que permitió que el país empezase a organizarse rápidamente y que empiece a aflorar cierto desarrollo. El pueblo guaraní se encontraba unido y trabajaba pacíficamente para su prosperidad, al contrario de las provincias argentinas que vivían en permanente conflicto. Desde 1810 Argentina se resangraba en una lucha entre unitarios pro-británicos y federales americanistas, incluso con el régimen de Juan Manuel de Rosas no hubo una paz duradera, siendo este traicionado y derrocado por justo José Urquiza en 1852 con ayuda del Imperio de Brasil. El Gigante del Sur se había convertido en un imperio con su rey Pedro II y el país se comportaba como tal, invadiendo, reclamando terreno y abusando de su fuerza. Ya desde antes de Pedro II, hacia 1816, Brasil y Portugal invadieron la banda oriental del Río de la Plata, lo que es hoy Uruguay. Tras una lucha contra el caudillo Artigas, se hicieron con el territorio y lo nombraron provincia cisplatina. Pero tras años de ocupación los platenses reaccionaron y fueron a la guerra, haciendo retroceder a los prepotentes imperiales. Luego de diálogos y bajo influencia inglesa, se creó la República de Uruguay. Esto aseguraba un terreno para el interés extranjero, pero no terminaba con los conflictos internos del Plata, que siguieron creciendo. Paraguay, por su lado, era un país que gozaba de una gran paz interior. Esto era gracias a que los presidentes eran elegidos de por vida, lo que zanjaba cualquier disputa por el poder político. Desde sus inicios hasta la guerra, Paraguay tuvo tres grandes líderes, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, el general don Carlos Antonio López y el mariscal don Francisco Solano López. Los tres hombres gozaron de un respeto y autoridad formidables en la población paraguaya, lo que ayudaba a construir la paz interna. Además de esto, el asesinato y el robo a la propiedad ajena eran penados severamente y en muchas ocasiones con la muerte, por lo que el delito no existía. En esta línea tampoco existía el analfabetismo, siendo difícil encontrar a alguien que no supiera leer ni escribir. En Paraguay existían 435 escuelas antes de la guerra y la educación primaria era obligatoria y gratuita. Existiendo en cualquier poblado paraguayo una escuela que, junto al cuartel y la iglesia, eran los tres edificios más importantes del lugar. A todo esto, hay que sumar una distribución de la tierra casi sin igual. El doctor Francia dividió los campos en estancias de la patria, las cuales explotaba el propio estado y chacras de la patria, las cuales eran alquiladas a precios bajos a las familias paraguayas. Cada familia de esta forma tenía un pedazo de tierra para cultivar y alimentarse. Algo curioso y muy relevante es que la masonería no existía en Paraguay. Al contrario, de Argentina y Brasil donde esta secta dominaba el poder de dichos países. El emperador Pedro II brasileño era mason y el presidente argentino Bartolomé Mitre también lo era. Además, el supuesto federal, Urquiza y el futuro presidente Sarmiento y también los principales generales brasileños que fueron a la guerra, como el duque de Caxiías, Osorio o el varón de Río Branco, todos eran hermanos masones. Paraguay era el único país de América donde la masonería no estaba legalmente instaurada. Muy casualmente luego de la guerra se instalarían las primeras logias. También hay que decir que el Estado monopolizó el comercio exterior ocupándose de vender y comprar mercancías en mercados externos. Además de supervisar la navegación de sus ríos de forma puntillosa. Pero más importante, para lo que nos ocupa es la ausencia de deuda externa del Paraguay. Ninguno de los tres líderes mencionados endeudaron al Paraguay en moneda extranjera. Esto es algo muy relevante, ya que rompía con el esquema de dominación que Inglaterra usaba en América. Para entender mejor escuchemos a uno de los ministros franceses durante Luis XVIII. De 1822 a 1826, diez empréstitos han sido hechos en Inglaterra en nombre de las colonias españolas. Estos empréstitos habían sido contratados al 75%. Inglaterra desembolsó una suma real de 7 millones de libras, pero las repúblicas españolas han quedado hipotecadas en una deuda de 20 millones 978 mil libras. Resulta de estos hechos que, en el momento de la emancipación, las colonias españolas se volvieron una especie de colonias inglesas. Argentina ya había quedado comprometida con la Casa Barín, desde que Rivadavia sometiera al país a una estafa con aspecto de préstamo, por un millón de libras que nunca se prestaron. Brasil, por otro lado, no se quedaba atrás. Las empresas inglesas controlaban la venta del café brasileño como también los servicios públicos y la minería. Entre 1825 y 1865, el país tomaría 18 millones de libras de deuda y en los cinco años de la Guerra del Paraguay, pediría 20 millones más. Las finanzas de Brasil estaban a manos del varón de Mauá, un personaje muy interesante y de buenos vínculos con la banca Rochil. En 1841, es elegido Carlos Antonio López como presidente de Paraguay. Este nacionaliza las plantaciones de hierba mate, prohibiendo a los extranjeros ser propietarios de tierras. López manda a construir una fundición de hierro en Ibicuí, la cual producirá armamento pesado y elementos para la agricultura y ganadería. También levanta un astillero en Asunción, una línea de ferrocarril de 62 kilómetros y otra telegráfica de 430 que va de la capital hasta Paso de la Patria. Por otro lado, los estudiantes destacados son enviados a especializarse en Europa para luego regresar al país. También se contratan técnicos europeos, como ingenieros, arquitectos e instructores. El comercio externo se movía con 11 barcos a vapor y 50 veleros de bandera tricolor y no extranjera, como sucedía en Argentina donde se dependía de los fletes ingleses. Es así que don Carlos impulsó el desarrollo en Paraguay, convirtiéndolo en la nación más avanzada y soberana de Hispanoamérica. Sin analfabetos, sin deuda, sin delito, con distribución de la tierra, ferrocarril, telégrafo y fundiciones. Obviando mencionar las plantaciones de tabaco, hierba, maíz y mandioca. Debido a que no cedía su soberanía, Paraguay comenzó a tener conflictos con Brasil. Ya en 1826, Pedro I de Brasil ofreció al doctor Francia que Paraguay pase a ser un ducado del imperio con el reconocimiento de Inglaterra. Algo que el líder paraguayo rechazó por completo. Por otro lado, el imperio acarreaba un conflicto con Paraguay de hacía décadas por el Mato Grosso, un territorio arriba a la derecha de los guaraníes que éstos veían como propio. Brasil sólo podía acceder fácilmente al Mato Grosso a través del río Paraguay, el cual era custodiado cuidadosamente por el gobierno paraguayo. Hacia 1855, la situación llegó a ponerse muy tensa, siendo salvada la guerra por un tratado de último momento. En el cual Paraguay dejaba transitar cargas comerciales hacia Mato Grosso, previa revisión y solamente dos pequeños buques con escaso armamento podrían circular por ese río. Esto tendría una duración de seis años, luego de los cuales la tensión volvería a aumentar. Bajo este contexto, en 1863, Brasil invadió Uruguay junto al apoyo del mercenario Venancio Flores que estaba apoyado por Mitre desde Buenos Aires. Pero para asegurar la victoria y cementar la mayor canallada de la historia americana, acuerdan estos tres actores la alianza contra Paraguay con el fin de derrocar a Solano López, trazar nuevas fronteras, hacerle pagar los costos de la guerra, desarmarlo y destruir sus fortalezas e industrias. Esto fue pactado en mayo de 1864, en el Arroyo Rosario, mucho antes de que Paraguay tomara alguna acción, y firmado luego el primero de mayo de 1865 cuando ya era inminente la guerra. Pero la idea de terminar con Paraguay venía siendo fogoneada desde años atrás y no sólo por Brasil, sino por personas como Domingo Sarmiento, futuro presidente de Argentina y gran maestre mazón, quien en 1860, cinco años antes de la guerra decía. Tenemos fe de llegar el momento en que los países vecinos al desgraciado Paraguay han de intervenir para mejorar las condiciones del gobierno de Carlos Antonio López. Si la solución del gran problema argentino tiene un feliz desenlace, entonces intereses comunes entre Argentina y Brasil los han de aproximar y reunir para hacer triunfar en nuestros ríos los principios que nos garanticen contra gobiernos como el de Paraguay. Y en 1862, también desde el Diario Nacional. Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar a Paraguay, obligando a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización. Pues bien, a fines de 1863, Venancio Flores pide la baja del ejército argentino y embarca hacia Uruguay para gestar su revuelta contra el gobierno de Aguirre. Desde Buenos Aires salen barcos con armas y hombres para apoyar a Flores y en la frontera norte con Brasil, se acumulan bandas armadas. En marzo de 1864, Uruguay se queja ante Brasil por la toma de terrenos en la frontera norte. Y en mayo se declaró el estado de sitio en todo el país. El imperio se hacía el desentendido, hasta que en agosto ataca y persigue un barco uruguayo, lo que genera la rotura de relaciones y la quema de banderas brasileras en Montevideo. Uruguay pide ayuda urgente a los paraguayos, de forma preventiva, ya que se veía venir una invasión brasileña. El presidente paraguayo envía una nota al emperador, advirtiendo que cualquier agresión contra Uruguay significaría la guerra contra el Paraguay. Por otro lado, Paraguay estaba en tratativas para que Mitre, presidente argentino que se decía neutral, lo deje cruzar el país y llegar a Montevideo. Asombrosamente, Mitre no le permite a Solano López cruzar hacia Uruguay para auxiliarlo, mientras, por otro lado, dejaba que la flota brasileña use los ríos argentinos para hundir barcos uruguayos. López avisa a Mitre que, si no lo dejan pasar, cruzará de todas maneras y queda a la espera de la definición de Urquiza en Entre Ríos. Paraguay temía que Brasil le bloqueara la salida al mar una vez que Uruguay cayera y ya había avisado a los brasileños que si atacaban Uruguay ellos irían en su defensa. En octubre los brasileros al mando de Mena Barreto invaden con 5.000 soldados para apoyar a Flores. En diciembre se produce el cerco de Paysandú, con la escuadra brasileña bloqueando desde el río y Flores y Barreto desde tierra cercando la ciudad. Los uruguayos al mando del general Gómez resisten heroicamente siendo 20 veces menos y con armamento más viejo. Los buques bombardean sin cesar la ciudad con balas traídas de Buenos Aires. Paraguay, viendo como el ejército brasileño invadía Uruguay, actúa y toma la provincia del Mato Grosso en diciembre de 1864. Con 3.500 hombres, Paraguay ocupa la provincia brasileña que le servía para proveerse de ganado y para cubrirse las espaldas por el norte. Del otro lado del río, los federales de Entre Ríos se desviven por cruzar para apoyar a la ciudad de Paysandú. Pero el litoral argentino estaba controlado por Urquiza, quien se decía federal, pero en el fondo era un traidor a su causa. Urquiza guarda silencio cuando toda la provincia le pide que organice el cruce para salvar a Paysandú. Lo que es más, hasta su propio hijo, Valdino Urquiza, cruza e indaga a su padre por carta. José Hernández, autor del Martín Fierro, se dispone a cruzar siguiendo a su hermano Rafael que se encuentra defendiendo la ciudad. Además de negarse a ayudar a Paysandú, Urquiza estaba en comunicación con Solano López, ya que éste se disponía a cruzar Argentina y atacar a las tropas brasileñas en Uruguay. Urquiza, a fines de 1864, le prometió a Paraguay su apoyo y el permiso de paso por su provincia. Incluso avisando que si Mitre desde Buenos Aires se oponía, él marcharía contra los porteños. Solano López esperaba el levantamiento de Urquiza y por eso tardó tanto en enviar su ejército al Uruguay. Pero Urquiza recibe la visita del Visconde de Río Branco, un astuto diplomático brasileño, que le ofrece 390.000 patacones por los 30.000 caballos que tenía esa provincia. Urquiza acepta y se vende al Brasil como ya había hecho en 1852, cuando le habían pagado 400.000 patacones por atacar al gobernador Rosas. Pero el respetado Rosas ya no se encontraba en el Río de la Plata y por eso Brasil podía estacionar su flota sobre el río Uruguay y descargar miles de proyectos. sobre Paysandú. Las tropas uruguayas aguantaron el bombardeo de forma estoica y cuando los enemigos se acercaron, lucharon de forma feroz casa por casa durante 48 horas. Finalmente, cuando la ciudad era una sombra de lo que había sido, el líder Leandro Gómez se rinde y entrega su espada. Pero sólo para ser acuchillado y mutilado por tropas argentinas que hacen lo mismo con los que acompañaban a Gómez. Tras la caída de Paysandú, todos los ojos apuntan a Montevideo, que se dispone a resistir. Pero el oportuno cambio de presidente el 15 de enero hace que el nuevo mandatario Tomás Villalba negocie una rendición sin presentar batalla. Venancio Flores eran tan impopular en Uruguay que desembarcaron marineros ingleses, franceses, italianos y españoles para custodiar los principales edificios de la ciudad. Tardíamente, Solano López declara la guerra a Argentina, declaración que es ocultada por Mitre para indignar a los argentinos en contra de Paraguay. En abril de 1865, los paraguayos toman la ciudad de Corrientes y se disponen a bajar al Uruguay en dos columnas. Una al mando de Robles con 27.000 soldados y bordeando el río Paraná y otra al mando de Estigarribia con 12.000 soldados bordeando el río Uruguay. Mitre presentó a los argentinos este ataque como sin aviso y pronunció su famosa frase en 24 horas a los cuarteles, en 15 días en Corrientes, en 3 meses en Asunción. En Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario, bastantes hombres se alistaron para combatir al Paraguay. Pero en todas las demás provincias la población se negaba a ir a la guerra, sospechando de la política porteña. En Entre Ríos, Urquiza cumpliendo su compromiso con Mitre, reunió 8.000 hombres y marchó hacia Corrientes. Pero en una noche calma, la deserción comenzó a correr de boca en boca y para el amanecer sólo quedaban unos pocos soldados dispuestos a pelear. El ejército de Urquiza se había esfumado, dejando a su líder en ridículo. El general López Jordán ya se había quejado ante Urquiza con las siguientes palabras. Usted nos llama a combatir al Paraguay. Nunca general, ese pueblo es nuestro amigo. Llámenos a pelear a los porteños y brasileños. Estamos pronto. Esos son nuestros enemigos. Oímos todavía los cañones de Paisandú. Estoy seguro del verdadero sentimiento del pueblo entrerriano. Desoyendo a su pueblo, Urquiza con sumo esfuerzo vuelve a reclutar 6.000 hombres y los envía a Corrientes. Pero otra vez, se organizan y se dan a la fuga en todas direcciones. El líder entrerriano ordena fusilar a todos los desertores y las tropas brasileñas y uruguayas lo ayudan en su tarea. Aún así, termina sin ejército, pudiendo mandar solamente 750 hombres hacia Corrientes. Se retira furioso a su quinta donde se dedicará a hacer negocios ganaderos con la guerra. Las demás provincias también se negaban a marchar contra Paraguay. El simple anuncio de reclutamiento en una zona bastaba para que esos pueblos se vacíen y huyeran a otro lado. Los encargados en ocasiones engrillaban a los reclutados para que no escaparan, diciéndoles que iban a combatir contra Brasil. Para mayor vergüenza, Mitre recluta hombres en Europa, diciéndoles que se les iba a dar libertad y una tierra para labrar. Pero una vez en el barco, se les confiscaban los contratos y al llegar a Buenos Aires, seguían rumbo a Paraguay a pelear una guerra ajena. A los europeos no les quedaba otra que resignarse y convertirse en soldados gringos, los cuales eran toda una atracción para brasileños y argentinos. Paraguay protestó ante el gobierno de Francia y éste prohibió el embarque de colonos hacia Argentina. Volviendo al ataque paraguayo, la columna de Estigarribia se alejó del plan inicial y fue a encerrarse en la ciudad de Uruguayana, mientras Duarte le cuidaba la espalda en la localidad de Yatay. Duarte con 3.500 hombres, y en un terreno poco favorable, fue atacado por 12.000 hombres de las tres nacionalidades que se habían reunido días antes. Tras un combate de caballería de dos horas, la infantería aliada hizo la diferencia y Duarte fue capturado peleando hasta el final. También muchos paraguayos serían degollados luego de rendirse. Tras esto, Estigarribia que contaba con 5.000 hombres, se veía amenazado por detrás y también por delante con tropas brasileñas que se habían acumulado. Pronto los aliados desplegaron un cerco y el hambre se hizo presente en el ejército paraguayo. Tras dos meses de cerco, Estigarribia acepta la rendición. Cientos de paraguayos son enviados a Brasil como esclavos y el resto son obligados a combatir desde el bando aliado en contra de su patria. Solano López protesta en carta Mitre, por estos nefastos hechos. Este desprecio, no ya de las leyes de la guerra sino de la humanidad, esta coacción bárbara como infame que coloca a los prisioneros de guerra entre la muerte y la traición, o entre la muerte y la esclavitud, es el primer ejemplo que conozco en la historia de las guerras, y es a usted, al emperador del Brasil y al actual mandatario de la república oriental a quienes cabe el baldón de producir y ejecutar tanto horror. De esta forma, Paraguay pierde una de sus columnas ofensivas, y por precaución Solano López ordena a la otra que retroceda hasta terreno paraguayo. También el comandante de esa columna, el general Robles, es acusado de traición y reemplazado por el general Resquín. Robles sería juzgado al año siguiente y ejecutado. López también ordena a Resquín que retroceda arreando ganado y caballos y entregando recibos a sus dueños como promesa de pago. Paraguay de esta manera retrocede a su territorio, cruzando el río Paraná con 27 mil hombres, cañones, municiones, caballos y 100 mil vacunos. El jefe de la operación es el coronel José Díaz, que utiliza balsas para lograr su misión. Este arriesgado cruce no fue desbaratado por la flota brasileña, la cual había salido victoriosa de la batalla del Riachuelo meses antes. Sucede que mientras se daban las batallas por tierra, Solano López quiso dar un golpe sorpresa a la flota brasileña. Cerca de Corrientes, en el Riachuelo, descansaban nueve buques acorazados de Brasil en una parte angosta del río. López hizo zarpar nueve vapores comerciales, entre los que sólo había uno acorazado de guerra y siete barcazas. Instaló también 22 cañones al sur de la locación, para cuando los brasileños busquen huir. Además de dos mil hombres con fusiles en las barrancas. Los barcos paraguayos atacarían a la madrugada por sorpresa, disparando y cerrando distancia rápidamente para buscar abordar a los buques brasileños. Con todo, Brasil tenía 59 cañones y todos sus barcos eran acorazados de guerra. Mientras que Paraguay tenía 36 cañones y un solo acorazado. Pero sumando la batería de la barranca, los paraguayos totalizaban 58 bocas de fuego. Además del factor sorpresa. El 10 de junio, bajo comando del capitán Mesa, la flota paraguaya desciende cuatro horas tarde hacia la ubicación. Sumado a este tremendo retraso, a las 5 de la mañana, el buque Iberá se avería en la hélice y Mesa decide intentar arreglarlo. Dos horas pasan y es imposible reparar el Iberá. En este punto Mesa inexplicablemente ordena continuar sin el Iberá, arribando a la posición brasileña a las 9 de la mañana, cuando ya era de día. Esta decisión de no postergar la operación y continuar ya sin el factor sorpresa, le costó la batalla a Paraguay. Buscar abordar nueve modernos buques de guerra, con barcos mercantes improvisados con cañones, solo podía tener éxito con la cobertura de la noche. De día era casi imposible el éxito de la misión. Como era de esperar, los brasileños divisaron la flota paraguaya y se aprestaron a luchar. En un inicio, la ventaja fue de Paraguay, con los cañones de la barranca haciendo fuego en la flota de Brasil. También el caos de 17 barcos luchando en un espacio muy reducido, le jugó a favor. Pero en determinado momento, el capitán brasileño Francisco Barroso toma la iniciativa y con su buque Amazonas de casco acorazado, enviste repetidas veces y hunde a tres barcos paraguayos. Además, el buque paraguay había sido embestido también por el Paranaiva. Viendo esto y que no habían podido tomar ningún barco enemigo, los paraguayos se dan a la retirada tras ocho horas de combate. El capitán Mesa, a causa de una herida, moriría días más tarde. El mayor tonelaje de los buques brasileños y la acción del Amazonas le dieron la ventaja definitiva al imperio, que se alzó con la victoria y la supremacía definitiva de los ríos. Luego de las derrotas por agua y por tierra, Solano López queda reducido a una guerra defensiva en territorio paraguayo contra un enemigo superior en recursos y en número. Hacia fines de 1865, los aliados ya aglomeraban 50.000 tropas en paso de la patria y se disponían a cruzar el río para dar combate. Antes del desembarco del ejército aliado, se dio la batalla de Pehuajó, en la cual 250 paraguayos cruzaron a corrientes y entablaron combate con tropas de Bartolomé Mitre. Los argentinos terminaron atacando una posición paraguaya bien protegida que recibía refuerzos y salieron con 900 bajas. Esta fue la primera derrota de Mitre, de las muchas que vendrían. Tras algunas maniobras distractivas y un bombardeo, las tropas aliadas desembarcaron y atacaron luego el fuerte Itapirú. Posicionaron cañones y cavaron trincheras en un banco de arena del río. Los paraguayos equivocándose, en vez de quedarse en tierra, quisieron desalojar la posición brasileña acercándose con 30 canoas. Pero la flota aliada los vio y los hostigó duramente. Al llegar al banco se entabló un duro combate a espada que ganaron los brasileños. Los paraguayos se tuvieron que retirar muy castigados, abandonando el fuerte y retirándose al interior del terreno. En el apartado de armamento, hay que decir que el imperio de Brasil tenía buena ventaja respecto a Paraguay. Principalmente por los fusiles que usaban. Por un lado, Brasil utilizaba fusiles tipo Minier, que tenían bala rayada cónica, la cual tenía un alcance de 500 metros y muy buena precisión. Mientras que Paraguay en su mayoría tenía fusiles Brombees de bala redonda lisa, los cuales tenían un alcance de entre 50 y 100 metros, debido a la pólvora artesanal que ellos fabricaban. Con el bloqueo aliado, los paraguayos debieron buscar la manera de producir su propia pólvora local, la cual era menos poderosa que la europea. Paraguay en su ventaja, disponía de la fundición de Ibicuí, donde fabricaba obuses, cañones y armas blancas. El ejército argentino tenía en su mayoría los mismos fusiles que los paraguayos y en ocasiones peor, porque mucho armamento era de la época del virreinato que había sido capturado a los ingleses en 1807, estos viejos fusiles ingleses seguían en servicio y fueron usados por algunos batallones argentinos. En los días siguientes, en el mes de mayo, se dio el combate del Estero Bellaco, donde los paraguayos atacaron con 6.000 hombres a la vanguardia del ejército aliado. Las órdenes del mariscal López eran de no comprometerse en una batalla, aunque así terminó sucediendo. La caballería paraguaya cayó por sorpresa sobre las tropas aliadas, casi cayendo preso Venancio Flores, que escapa de milagro. Los aliados se dispersan y retroceden, y el coronel Díaz envía su ejército en persecución. Luego de esto, los paraguayos chocaron de lleno contra las tropas de reserva, sufriendo bajas considerables. De todos modos, los atacantes se lograron llevar varios carros repletos de armamento moderno que les hacía falta. Veinte días luego de esta batalla, se daría el más grande choque de Sudamérica, la batalla de Tuyutí. Tuyutí es un terreno algo elevado, rodeado por los pantanales del Estero Bellaco, y que sólo es accesible por unos pocos pasos. Solano López había dejado el terreno de Tuyutí regalado a los aliados, que, comandados por Mitre, se establecieron allí rápidamente, montando una pequeña ciudad donde antes había nada. Resulta que, en realidad, Paraguay no tenía montado un sistema de defensas en esa zona, por ende, se precisaba tiempo para diseñar y construir trincheras, baterías y posiciones. Viendo esta necesidad de ganar tiempo, y de nuevo apostando al factor sorpresa, Solano López decide atacar la posición aliada en Tuyutí por todos los flancos. Paraguay se jugaba sus mejores tropas, en un ataque que, de tener éxito, dejaría a los aliados en muy mala posición. Para esto era indispensable que la columna de barrios llegue a tiempo por retaguardia enemiga. Cosa que no sucedió. El ataque inició a media mañana cuando debía iniciar con las primeras luces, aunque de todas formas el choque fue absolutamente brutal. La infantería y caballería paraguayas atacaban sin cesar en varias oleadas. Un elemento que fue decisivo, fue la carga equivocada del general Resquín contra la infantería y artillería argentinas cuando debía chocar contra la caballería. Las tropas y cañones bien posicionados, hicieron estragos en los mejores jinetes de Paraguay que se esforzaban por avanzar en los profundos pantanos. La columna de barrios apareció por atrás de los aliados recién cuando la batalla estaba terminando. La dificultad del terreno había retrasado su llegada, pero ordenó atacar de todas formas, aunque la batalla estuviera perdida. El general brasileño Manuel Osorio fue determinante para organizar y reforzar las zonas que más riesgo corrieron. El mismo Mitre diría que la Providencia de Osorio mandó colocar la artillería imperial en un lugar estratégico que haría la diferencia. A las 16.30, tras varias horas de lucha, el combate cesó y las unidades paraguayas se retiraron. Los muertos fueron de entre 13.000 y 15.000 en total, sufriendo los paraguayos mayor cantidad de heridos y prisioneros. Pese al duro golpe y a haber perdido sus mejores tropas, el mariscal López logra reunir 20.000 soldados nuevos a un mes de estas pérdidas. La derrota le da tiempo también para organizar las defensas en Curupaití y Curusú. El general en jefe de los aliados, Bartolomé Mitre, se queda inmovilizado tras el ataque y prefiere tomarse varios meses para reconocer el terreno y el enemigo en vez de tratar de explotar la victoria. De haber atacado luego de Tuyutí, Mitre habría puesto un final rápido a la guerra. Paraguay ahora se dedicaría a combatir desde terrenos fortificados, generando muchas bajas a los aliados, pero sin cambiar el destino del conflicto. En esta línea, Solano López preparó una gran emboscada en la zona poco transitable del Boquerón, a la izquierda del campamento aliado. La idea era cavar una trinchera muy cerca del enemigo, para provocarlos y luego hacerlos ingresar por los pasillos de la selva donde habría artillería paraguaya esperando para barrer con todo. De esta forma, por la noche y en extremo silencio, se construyeron las trincheras de adelante en la zona de Punta Carapá. La mañana del 15 de julio, los brasileños despertaron con 800 metros de trincheras en sus narices. A la mañana del día siguiente el general Guillerme de Sousa con 3.500 soldados, fue a desocupar la trinchera paraguaya. Tras un combate, los paraguayos se retiran por la selva tratando de atraer a los brasileños, pero éstos no los persiguen y piden refuerzos. En tres ocasiones los paraguayos atacan la trinchera tratando de forzar una persecución, pero no lo logran. En estas acciones muere el coronel Aquino Paraguayo, quien lideraba desde el frente. Tras un intervalo, el día 18 de julio los aliados atacan con 8.000 hombres de las tres banderas. Rápidamente atacan la trinchera delantera de Puntañaro, y los paraguayos se retiran. Con confianza los aliados se lanzan por el pasillo norte donde la artillería los barre por completo. A cada descarga de los cañones paraguayos se abrían grandes claros en la masa humana que intentaba avanzar en ese pasillo de 100 metros de ancho. Los aliados tras grandes bajas se retiran como pueden. Por debajo, una fuerza brasileña busca alcanzar el vértice de la zona y también son rechazados. Durante el combate, la artillería de Paso Gómez bombardeaba con cañones de grueso y ligero calibre todo el flanco derecho de los aliados. Al enterarse de semejante desastre, Venancio Flores envía al coronel León Pallejas, quien con sus soldados avanzó hasta alcanzar la trinchera de Potrero, donde atacó ferozmente. Ya a corta distancia, la artillería cayó y se hizo presente el sonido del choque de sables. Tras un combate absolutamente brutal, Pallejas logra conquistar la trinchera, pero sólo por unos minutos. Al poco tiempo se lanzó un furioso contraataque liderado por el general Díaz que avanza para reconquistar la posición. Pallejas ordena girar los cañones hacia los paraguayos, pero los soldados no llegan a realizarlo. Un soldado paraguayo identifica a Pallejas como alto mando y le estampa un tiro, con el cual este cae muerto. Las tropas se desmoralizan con la muerte del líder y los paraguayos recuperan la trinchera del Potrero. Nuevamente los aliados se retiran como pueden, bajo fuego paraguayo. De forma sorprendente, Mitre ordena tomar la posición paraguaya a toda costa y para ello envía a su hermano Emilio Mitre al mando del tercer ataque. Cuando Emilio Mitre llega a la zona se encuentra con los restos del ataque anterior y viendo lo que le esperaba, acusa falta de recursos. Venancio Flores, furioso, ordena el ataque de todas formas, pero al mando del coronel Agüero. Agüero entra en la selva en dos columnas, solo para ser destrozado por los cañones y la fusilería paraguaya. El tercer ataque también fue rechazado y el plan paraguayo se había cumplido a la perfección. Los aliados sufrieron 5.000 bajas y Paraguay sufrió la mitad. Cambiando de frente, mientras se daban las batallas de Tuyuti y Boquerón, en el mundo entero circulaba el infame tratado de la Triple Alianza que había sido publicado en Inglaterra. El público conocimiento de este pacto generó un revuelo muy grande en las naciones de América y Europa. Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú escriben una proclama apoyando a Paraguay. Bolivia por su cuenta le ofrece a Solano López la suma de 12.000 soldados. Gesto que es agradecido, pero no aceptado por el mariscal. Otra voz que se alza en alto es la de Juan Bautista Alberdi, padre de la Constitución Argentina, quien sostuvo un agitado conflicto con Mitre desde los periódicos. Pero los aliados continuarían cometiendo el crimen y sin perder el tiempo, los brasileños toman la iniciativa. Avisando a Mitre que atacarían Curuzú con 8.000 hombres, desembarcan en el margen del río Paraguay. Tras un par de días, Curuzú había caído y Curupaití era el próximo objetivo. Fue aquí que Solano López manda un caballo con bandera blanca, avisando que quería parlamentar con Mitre. El 12 de septiembre de 1866, en la localidad de Yateticorá, el jefe aliado Bartolomé Mitre y el mariscal López conferenciaron durante cinco horas sobre una posible paz. Según parece, el líder paraguayo estaba dispuesto a renunciar con tal de firmar la paz y que se anulara el tratado de la triple alianza. Pero Mitre dijo que debía consultarlo con Brasil y Uruguay. Días luego, llegó la respuesta oficial, la guerra continuaría, los aliados no estaban dispuestos a ceder una coma del pacto firmado. Paraguay debía resistir heroicamente o aceptar la pérdida de territorio y de toda soberanía. Para López y la mayoría de los paraguayos, la opción era una sola. Irónicamente, luego de que Mitre y Pedro II rechazaran la oferta de paz, vendría la peor derrota aliada de toda la guerra. La batalla de Curupaití, donde los aliados tuvieron 10.000 bajas y los paraguayos apenas 90. Semejante desastre militar, solo pudo ser obra de Mitre, quien no inspeccionó el terreno defensivo antes de atacar y empujando sus tropas al voleo, las llevó al muere, oleada tras oleada. Las defensas de Paraguay en Curupaití habían sido preparadas por el general Díaz y el ingeniero George Thompson. Los paraguayos bien parapetados y con los cañones bien posicionados, estaban en posición de batir a los enemigos una y otra vez, sin correr apenas riesgo. Para mayor tragedia de los aliados, las lluvias de los días anteriores inundaron el campo haciéndolo difícil de transitar y ocultando los pozos y trampas de los paraguayos. El 22 de septiembre, la escuadra brasileña bombardea con 100 cañones, aunque no produce daños mayores. Al mediodía, suena el clarín y 20.000 soldados avanzan en gruesas columnas. El general Díaz recorre con su caballo las trincheras arengando a los paraguayos. Las columnas brasileñas y argentinas avanzan hasta que una enorme descarga de los cañones guaraníes los hacen volar por el aire. Las tropas aliadas rompen en pánico, intentando avanzar por algún punto del terreno. Pero es inútil, la artillería y los fusiles paraguayos eran invulnerables desde sus posiciones. Algunos argentinos lograron llegar hasta la línea de árboles que estaba adelante de la trinchera paraguaya. Pero entre las ramas y las balas, tuvieron que retroceder al rato. Esta línea de abatíes colocados a propósito fue la barrera absoluta para los aliados. ¡Gracias! 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 Fue, va, va! ¡Gracias! ¡Gracias! Mitre sigue ordenando atacar a pesar de la matanza, pero el general Porto Alegre de Brasil, que también había sufrido enormes bajas, se interpone y ordena la retirada. Como dijimos, aquel día los aliados tuvieron 10.000 bajas y Paraguay apenas 92. En esta batalla falleció el hijo de Sarmiento y otros tantos cabecillas más. No se preguntaba quién había muerto, sino quien seguía vivo. También esa jornada brilló por su ausencia el general Venancio Flores, quien debía atacar por detrás. Flores partió con 3.000 jinetes desde Tuyutí, pero al tomar el camino más largo, llegó para el final de la batalla. Como era de esperar, la gigantesca derrota en Curupaití generó un enorme revuelo en Argentina. Y eso que los diarios de Mitre habían intentado achicar las cifras de la tragedia. La realidad es que muchos diarios argentinos festejaron la victoria paraguaya, o más bien, la derrota del gobierno mitrista. El ministro del Interior, Rawson, se encargó de clausurar numerosos periódicos. El jornal, Eco de Entre Ríos, fue clausurado por festejar el ascenso a general paraguayo de Telmo López, hijo del caudillo Estanislao López. Con el pasar de los días, se empezaron a suceder revueltas populares, conocidas como montoneras. La primera en la ciudad de Mendoza, donde se revela un contingente de voluntarios a la guerra y se les unen los gendarmes, al tiempo liberan la cárcel y toman la ciudad. Le siguen levantamientos en San Juan, San Luis, La Rioja y Córdoba. Mitre al ver que el país se estaba levantando, abandona Tuyutí y se dirige a Buenos Aires, desde donde intentará contener a las montoneras. Es aquí donde hace su aparición, el Quijote de los Andes, don Felipe Varela. Quien a los 50 años de edad, vende su estancia y con lo que tiene compras cien fusiles, un par de cañones y una banda musical para motivar a la tropa. Al clarear el tiempo, cruza la cordillera y se apresenta en Hachal, provincia de San Juan. Con el pasar de los días, cientos de gauchos de varias provincias se le sumarían, llegando a juntar 4.000 lanzas al grito de «Federación o muerte, viva la Unión Americana». Pero Varela y su montonera no podría contra las armas modernas del gobierno nacional. Luego de ser derrotado, se exilia en Chile, donde muere en la pobreza. También fueron derrotadas las otras montoneras, especialmente en la batalla de San Ignacio. Brilló una vez más por su ausencia, don Justo José de Urquiza, quien mantuvo silencio a pesar de que clamaran por su nombre. Bastaba que Urquiza se levante para que el mitrismo cayera y con él, el Tratado de la Triple Alianza. Pero una vez más, los federales morirían esperándolo. La derrota de Curupaití causó que los aliados estén ocho meses sin atacar. Mientras tanto, Paraguay trabajaba fervientemente en sus defensas, creando hospitales, fábricas y produciendo armamento. El campamento aliado de Tuyutí se convirtió en una verdadera ciudad, donde lo único que faltaba eran las ganas de la tropa por luchar esa guerra. El comercio creció mucho y se levantaron teatros, iglesias, bancos, imprentas y hasta prostíbulos. La situación de Brasil también era apremiante. Tras grandes batallas que generaron muchas bajas, el imperio tuvo que seguir convocando a esclavos de piel morena, los cuales eran liberados si lograban sobrevivir a la guerra. Los dueños de los esclavos eran indemnizados y recompensados con honores y enviaban un número relevante. Por cada blanco libre había 45 morenos esclavos. Además de esto, los puestos altos del ejército eran obtenidos por medio de la nobleza, como un título, por ende, la oficialidad brasileña poco sabía de la guerra. Pero todo esto era suplido con armas modernas y recursos casi ilimitados para vencer así al monstruo del Paraguay. En octubre de 1866, Brasil designa al duque de Caxiías como jefe de mar y tierra de sus fuerzas. Caxiías había luchado en caseros junto a Urquiza y Mitre contra el brigadier Juan Manuel de Rosas, 14 años atrás. Y, a decir verdad, el líder brasileño dio cierto vuelco a la guerra. A principios de 1867, un brote de cólera afectó al ejército aliado y luego al Paraguay, causando muchos fallecidos. Y en esos días, cae herido y muerto el principal general paraguayo José Díaz, quien había cosechado los triunfos de Boquerón y Curupaití. Durante este intervalo, Estados Unidos intentó mediar para que la guerra terminara, pero no se pudo llegar a un acuerdo entre las partes. En julio de 1867, Caxiías aprovechando la ausencia temporal de Mitre, moviliza 38.000 hombres y ocupa la zona de Tuyucué. Allí se instalaron los aliados, y luego de algunas batallas menores, Mitre es relegado a comandar la reserva en Tuyutí. Caxiías queda a cargo de las tropas de ofensiva en el frente. Mitre es el encargado de cuidar Tuyutí, pero los paraguayos realizan un ataque sorpresa. Con 9.000 hombres se aproximan por la noche, y a las 4.30 de la madrugada asaltan Tuyutí, rapiñando todo lo que encuentran. Los paraguayos atravesaron casi sin resistencia la primera trinchera de defensa, matando a sangre fría a los que encontraron. Algunos núcleos aliados intentaron contraatacar, pero fueron rechazados hasta más allá de los cuarteles del general varón de Porto Alegre, quien se hallaba en las proximidades. Cuatro batallones de voluntarios de apatría, brasileños que acababan de llegar a la línea de Tuyutí, viendo el desastre que causaron los paraguayos, abandonaron a sus camaradas argentinos que luchaban heroicamente y escaparon hasta Itapirú, tratando de cruzar a la ciudad de Corrientes. Las fuerzas de López iniciaron entonces un terrible saqueo, destruyendo todos los cuarteles e instalaciones que encontraron alrededor, apoderándose de cuánto alimento y licores había en las proximidades. Muchos de ellos, en medio del hambre y la codicia, olvidaron las órdenes de regresar con los pertrechos y se entregaron a la glotonería. Empezó un desbande y el general Porto Alegre vio la oportunidad de contraatacar. Muchos paraguayos ya habían huido con los botines capturados, pero otros quedaron detrás y fueron aplastados por la caballería brasileña que se encontraba en el estero bellaco. Algunos soldados guaraníes, completamente hambrientos, morían con la boca llena de comida. Los paraguayos que quedaron rezagados parecían completamente perdidos cuando llegó a su rescate la caballería de Bernardino Caballero. Sus mil jinetes, que inicialmente quedaron estupefactos ante la confusión de la escena, acuchillaron con los machetes paraguayos a todos los brasileños que encontraron. Caída la noche, la destrucción del campo de Tuyutí era inmensa. Los paraguayos quemaron las barracas brasileñas, destruyeron el hospital argentino, robaron varios depósitos de armas y provisiones. Todo el campamento aliado quedó humeando, estallando varios polvorines. El botín que se llevaron los paraguayos fue muy importante. Había toda clase de artículos, incluyendo rifles, joyería, banderas de batalla, alimentos, unas catorce piezas de artillería, entre las que se encontraban un poderoso Whitworth de treinta y dos libras y un Krupp de doce, y hasta la correspondencia de Bartolomé Mitre. Habiendo sido ultrajado en su propio campamento ciudad, Mitre ya pierde toda autoridad y debe abandonar para siempre el frente de la guerra, dejando tras de sí un gran cúmulo de derrotas. A pesar de la victoria y los cañones ganados, Solano López pierde entre dos mil y tres mil hombres de experiencia que serán difíciles de reponer. Algunos opinan que deberían haberse quedado en Tuyutí, los paraguayos ocupando ese terreno favorable. De ser posible era ganar un terreno clave en el mapa, pero deberían defender la posición una vez que Caxiías baje a recuperarla con treinta y ocho mil tropas. Cuestiones que nunca se sabrán. Luego de esta victoria paraguaya, en el mes de noviembre de 1867, el líder brasileño Caxiías escribe una carta privada al emperador Pedro II, explicando que el pueblo de Paraguay era inseparable de López y que, si pretendían vencerlo, iban a arrasar el país entero. Tras comentar esto y otras cuestiones, terminaba pidiendo la paz. Se cita. López tiene también el don sobrenatural de magnetizar a los soldados, infundiéndoles un espíritu que no se puede explicar suficientemente con las palabras, el caso es que se vuelven extraordinarios, lejos de temer el peligro, enfrentando con un arrojo sorprendente, lejos de economizar su vida, parece que buscan con frenético interés y ocasión de sacrificarla heroicamente y venderla por otra vida o por muchas vidas de sus enemigos. Esas fuerzas tampoco son de hombres desnudos y hambrientos, sino de hombres, no obstante, mal vestidos, robustos, de soldados que sean de nueve palmos o de cinco, todos son uno. Vuestra Majestad tiene a bien encargarme muy especialmente del empleo del oro, pero el oro, Majestad, es recurso ineficaz contra el fanatismo patrio de los paraguayos desde que están bajo el mirar fascinante y el espíritu magnetizador de López. Y es preciso convencerse, pues será clasa necesidad mantener todavía lo contrario, que, los soldados, o simples ciudadanos, mujeres y niños, el Paraguay todo cuanto es él y López, son una misma cosa, una sola cosa, un solo ser moral e indisoluble. Y es aquí lo que muestra la lógica de que es imposible de vencer a López, y que es imposible el triunfo de la guerra contra el Paraguay, porque resulta insostenible de que se hace contra López, y que en vez de ser una guerra que apunte hacia la meta de legítimas aspiraciones, sea una guerra determinada y determinante de destrucción, de aniquilamiento. Ante este cuadro, diseñado con el pincel de la verdad y la tinta de una saludable razón, como dirigido por los purísimos sentimientos de amor a usted Majestad y al Imperio, ¿qué camino nos toca seguir, cuál paso nos cumple dar? Yo no veo otro Majestad Imperial, que el de hacer la paz, y hacerla cuanto antes, con López. Es en esta línea que se entiende que los paraguayos luchaban cada uno por su terreno familiar, por su rancho y su estilo de vida tranquilo y apacible que habían llevado hasta que estalló la guerra. Pero muy poco importaba eso a Pedro II, que buscaba presentar la victoria como una reafirmación de su reinado y estaba dispuesto a pagar cualquier costo. Por supuesto que el emperador hizo oídos sordos a esta carta y el general Caxiías se dispuso a inicio de 1868 a forzar el mítico paso de Humaitá. La fortaleza paraguaya, construida en 1854, contaba con decenas de cañones y un gran sistema defensivo en la parte angosta del río Paraguay. A pesar de esto, los brasileños lograron aislar la zona, cortando toda comunicación con Asunción. Una vez aislada la fortaleza, Pedro II mandó construir tres monitores nuevos y en febrero de 1861, con el río Crescido, Brasil traspasó la temida leyenda sin ningún problema. Luego de tres años, la fortaleza no pudo evitar el pase de la flota brasilera, que hasta entonces había estado entretenida peleando con canoas y damajuanas flotantes. La flota llega hasta Asunción y bombardea la ciudad, pero debe retirarse ante la respuesta del cañón criollo, la pieza más grande de Sudamérica. El criollo sería luego tomado como trofeo por los argentinos y recién devuelto en 1954. Su hermano el cristiano todavía permanece en Río de Janeiro como trofeo. Ni bien la escuadra pasó Humaitá, toda la línea aliada atacó. Se destaca el combate de sierva, donde los brasileros tuvieron 1.200 bajas y los guaraníes sólo 150. El mariscal López al ver que Humaitá se encontraba aislada y que la flota ya estaba en Asunción, decide realizar una retirada hacia el norte. Casi todo el ejército guaraní se instala en San Fernando, mientras que en Humaitá quedan 3.000 hombres junto a niños y mujeres. También López ordena la retirada del Mato Grosso, ya que la flota brasileña podría llegar allí. Fue luego del paso de Humaitá cuando empezaron a sucederse conspiraciones para derrocar al mariscal López. Pero por un motivo u otro, todas fueron descubiertas y los arrestos se multiplicaron. Dos hermanos del presidente cayeron presos y también el ministro de Relaciones Exteriores, José Vergés. En julio de 1868, pensando que se estaban retirando los defensores, Caxiguias decide atacar la fortaleza. Envía al general Osorio al mando de 12.000 hombres. Osorio ataca el norte del complejo, defendido por el coronel Hermosa. Los cañones paraguayos esperaron en silencio hasta que los brasileños estuvieran cerca y a tiro. Y en un instante descargaron una andanada de fuego que causó un daño tremendo. Osorio emponchado y desde el frente, arengaba a sus soldados con insultos y gritos. Pero si para algo estaba Humaitá era para ese tipo de combate, y a pesar de llevar meses aislados y estando hambrientos, los guaraníes daban prueba de su valía. Tras horas de combate, los defensores se quedan sin balas de cañón y el coronel Hermosa ordena cargarlos con lo que haya. Balas de fusil, escombros, piedras y bayonetas. Cuando los apretados batallones de Osorio llegaban a la trinchera, se oía el sonido de miles de objetos volando en el aire y destrozando carne humana. Luego de sufrir entre dos mil y tres mil bajas, Osorio ordena la retirada. El intento aliado y de sus condenadas tropas, sería inútil y Humaitá permanecería bajo manos guaraníes. A pesar de haber sufrido sólo doscientas bajas, los paraguayos deciden evacuar la fortaleza en los días siguientes debido a la falta de alimentos. Los cañones de mayor calibre son tirados al río y viajando en canoas y balsas, se realiza el viaje hacia la isla Poí. Viendo Caxillas que los evacuados estaban en la zona de la isla, ordena rodearla realizando un cerco. Quedan así tres mil paraguayos cercados, que morirían de hambre o bajo el fuego del cerco aliado. Solamente mil doscientas personas se salvarían de esa horrenda situación. De esta forma, y luego de tres años de lucha, había concluido la campaña de Humaitá. Y el ejército paraguayo con López a la cabeza, ahora se encontraba más al norte, en la zona de Lomas Valentines. Los aliados debían cruzar esa zona para llegar a Asunción por tierra. El general Caxillas, tras realizar mucho reconocimiento, llegó a la conclusión de que un ataque frontal sería un desastre, ya que López había puesto cien cañones con trincheras en la zona de Angostura. Por lo que la única opción era construir un camino por el flanco y aparecer por detrás de la posición paraguaya. Los brasileños se tomaron su tiempo para escarbar un camino por el Chaco talando siete mil palmeras y atravesando las malezas naturales. Luego de unas semanas el camino estaba listo y dieciocho mil tropas del Brasil lo recorrieron, apareciendo mucho más al norte sobre el río Paraguay. Allí la flota imperial los transportó al otro margen, desde donde iniciarían el ataque. Paraguay se encontraba así en una situación crítica. López había construido buenas defensas al sur, a encargo del ingeniero Thompson, pero ahora gracias a la movilidad de la flota brasileña, se veían amenazados por la retaguardia, donde no tenían defensa alguna. Sin tiempo para levantar defensas, y viendo que los brasileños habían desembarcado sus espaldas, López destaca a tres mil quinientos hombres al mando de Bernardino Caballero, junto a alguna caballería al mano de Rivarola. Con esto y un puñado de cañones, los paraguayos tomaron el puente de Itororó. Un gran cuello de botella que los brasileños debían cruzar si querían llegar hasta donde estaba el mariscal López. Conociendo Caxillas la importancia del paso, ataca con diez mil hombres y sigue la acción desde una colina cercana. El puente tenía veinte metros de largo y apenas cinco de ancho, y estaba rodeado de bosques y colinas desde donde era fácil emboscar al enemigo. De esta forma se lanzan los brasileños a tomar el puente, y se desata un verdadero caos. Los imperiales al cruzar el puente se encontraron con fuego desde todas las direcciones y alturas. Los soldados que se caían avanzando eran pisoteados por los de atrás debido a lo angosto del terreno. Luego de un primer éxito inicial, el ataque terminó en una retirada desordenada, con soldados tirándose al agua para salvar su vida. En el segundo asalto, con el coronel Fernando Machado a la cabeza, se lograron tomar algunas posiciones paraguayas, pero fueron rechazados luego por una carga de caballería de Rivarola. Machado cae muerto en la acción. El tercer ataque fue liderado por el coronel Nideragüer, quien terminó fracasando tras cuatro horas de combate, y tras ser rechazado tres veces. La escena era ya conocida, los brasileños se apiñaban para cruzar el puente y verse en el medio de una polvareda llena de disparos, gritos y descargas de fusilería. Al final todo terminaba en una desordenada retirada, pisándose unos a otros. Así y todo, se envió un cuarto ataque, el cual también estaba fracasando. Pero viendo esto, Caxías descendió de su colina y se puso al frente de las tropas al grito de, voy a enseñarles cómo muere un general, síganme los que sean brasileros. Con Caxías a la cabeza, el ataque logra tomar algunos cañones, pero al costo de muchísimas bajas. Los paraguayos todavía se aferraban a sus posiciones cuando Caballero ordenó la retirada. La llegada por detrás del brasilero Osorio lo obligaba a retroceder. Habían sido rodeados gracias a un baqueano paraguayo que se había vendido. Osorio había tardado más de la cuenta en llegar, dado que el baqueano se había confundido de camino. El Brasil sufrió alrededor de 3.000 bajas, contando un mariscal, un general, un coronel y varios oficiales. Paraguay contó alrededor de 1.200 bajas. Tres días después, Caxías recibe refuerzos y reúne 21.000 hombres y 100 cañones. Por su parte, Caballero también es reforzado, pero llegando apenas a 4.000 soldados. López ordena a Caballero se posicione en el arroyo Bahí, una posición totalmente abierta y nula para la defensa. Consultado por el mariscal, Caballero contesta que el terreno no era viable para defender y que lo mejor sería volver con el grueso del ejército. El mariscal López, influenciado por el coronel Serrano, que estaba presente en el cuartel, ordena que resistan en esa posición cuanto pudieran. De esta forma se da la Batalla de Bahí, en la cual Caballero con 4.000 tropas se posiciona como puede y es aplastado por 14.000 brasileros y 4.000 expertos jinetes. Las armas paraguayas a chispas son averiadas por la torrencial lluvia y la caballería imperial los rodea cerrando un gran cerco. Apenas unos pocos cientos escapan, entre ellos Caballero. Las 300 mujeres que acompañaban al ejército son abusadas por la turba imperial. Luego de la Batalla de Bahí, Caxiguias les da un descanso de 10 días a sus tropas en el pueblo de Villeta. López mientras tanto construye algunas trincheras con las tropas que le quedan, que no llegan a 9.000 hombres, ancianos y adolescentes. En la madrugada del 21 de diciembre, juzgando que estaba por comenzar una batalla decisiva, López ordenó el fusilamiento de los condenados en el proceso de San Fernando, su hermano Benigno, su cuñado el general Vicente Barrios, el obispo Palacios y el exministro de Relaciones Exteriores José Vergés, entre otros. Esta cuestión venía desde que la flota brasilera había alcanzado Asunción meses atrás. Desde aquel momento una serie de conspiraciones se pusieron en marcha. Una de ellas involucraba a la madre de López, la cual dejaría de reconocerlo como hijo, para que su hermano Benigno sea el nuevo presidente. El mariscal se negó a creerlo y evitó ultimar a su madre y hermanas. Aunque muchos personajes importantes irían al juicio sumario, uno de ellos, Telmo López. Luego de las ejecuciones, cayó sobre Lomas Valentines el ataque brasileño comandado por Caxillas. Las columnas y caballerías imperiales chocaron con las fuerzas paraguayas en las trincheras y colinas, dando lugar a un combate semi-medieval. A pesar de la superioridad numérica, los brasileños son rechazados y deben retroceder. Este primer ataque dejó grandes bajas en ambos bandos, pero la diferencia es que Caxillas pudo auxiliarse en sus aliados argentinos, que se incorporaron. El mariscal López, en cambio, no tenía tropas de refresco, habiéndolas perdido en el anterior combate del Arroyo Abahí. Tuvo que recurrir a heridos, ancianos, adolescentes y niños para juntar dos mil tropas. Con apenas munición y apenas alimento, dos mil paraguayos frenan durante ocho horas a veintiocho mil soldados aliados que los rodeaban. La inmensa mayoría caen en combate. El mariscal López se mantiene cerca de la acción en todo momento, corriendo riesgo su vida. Cuando ya la batalla estaba perdida, López se retira con el general Resquín y un puñado de hombres, ordenando a Caballero que lo cubra. Caballero con un puñado de treinta jinetes, hace retroceder a cientos durante largo rato. Cada vez que asomaba el enemigo, tocaba trompetas y fingía una gran carga que espantaba a los aliados. De manera sorprendente, lograría escapar y unirse a López días después. La retirada exitosa de López sigue siendo un misterio para los historiadores, ya que Caxillas tenía un gran cerco y cuatro mil jinetes en estado para perseguirlo y aniquilarlo. Pero, aún así, lo dejó escapar. Algunos dicen para alargar la guerra y el negocio de las proveedurías de los ejércitos, que habían llenado muchos bolsillos, entre ellos, el de Urquiza. La realidad es que permanece la incógnita. En su retirada, el mariscal López se encuentra con una columna de dos mil quinientos hombres que iba a reforzarlo y se había atrasado. Con esta columna empezó el peregrinaje hasta Cerro Corá, donde encontraría su final. De esta manera, concluye la campaña del Piquiciri o la Desembrada, como la llaman en Brasil, y comienza la etapa final de la guerra, en la cual el resultado ya estaba más que definido. Para muchos López debió haberse rendido tras Lomas Valentines dado que se habían perdido casi todos los cañones y ya casi no había ejército. Una rendición aquí podría haber ahorrado sangre de su pueblo. Pero el presidente, con una obstinada voluntad y viendo que todavía algunos lo seguían, decidió seguir resistiendo. De esta forma, en las siguientes semanas, logra reunir trece mil tropas, mayormente niños y ancianos de los pueblos. Establece una fundición en Cacupé, con herramientas traídas de Asunción y también manda a derretir las campanas de las iglesias para construir cañones. Pero mientras López se reorganizaba una vez más, Caxillas decide tomar Asunción tras cuatro largos años de combate, pérdidas y desgaste. Asunción ya había sido evacuada por orden de López meses atrás, por lo que quedaba poca población. El ejército imperial brasileño entró como una turba descontrolada, irrumpiendo en toda propiedad, saqueando y prendiendo la fuego. Los primeros edificios en ser arrasados fueron los del Estado y las casas de clase alta, luego siguieron las iglesias, las embajadas extranjeras, los comercios, las casas comunes y hasta los cementerios, donde los muertos eran desenterrados para ver si tenían halajas. Hasta el cónsul de Francia se quejó ante Caxillas por el saqueo de su edificio, el de Portugal y el de Estados Unidos. Todos arrasados de forma civilizada. Todo el valor material que los paraguayos habían acumulado en décadas anteriores fue hurtado violentamente y cargado en barcos a Río de Janeiro y Buenos Aires. En las calles se podían ver largas filas de muebles, cuadros, ropas y otros objetos esperando ser cargados en barcos que iban a tope. El caso más llamativo es de los muebles de la Casa Presidencial de López, los cuales terminaron decorando la casa de gobierno del presidente Sarmiento en Argentina. Esto confesado por el propio Gastón de Orleans, comandante en jefe del Brasil y yerno del emperador. Las casas vacías eran ocupadas por oportunistas de cualquier origen, que luego se presentaban como dueños y cobraban alquiler a los paraguayos nativos. O mismo debían enfrentarse a los dueños cuando éstos volvían de la evacuación. Pero no sólo se robaron bienes de valor material, sino también los archivos históricos nacionales, que fueron robados por el ministro brasileño en Asunción quien se llevó 50 mil documentos. Recién en la década de 1980, Brasil devolvería el material robado. Lo peor de todo, fue cuando los evacuados regresaron, tras días de exilio, pensando que la guerra había terminado. Las mujeres que aparecieron en la ciudad estando ya estenuadas, fueron abusadas y golpeadas por las tropas brasileñas sin ninguna piedad, haciendo los soldados largas filas para liberar su salvajismo. También muchos niños fueron arrancados de los brazos de sus madres para terminar, vendidos como esclavos, en las plantaciones del Brasil o para pedir un rescate a sus propios familiares. Hoy en día, 170 años después, todavía viven en la memoria del Paraguay, estos actos del mayor salvajismo para con una población civil indefensa. El ejército argentino acampó a 5 kilómetros de la ciudad, en Trinidad. Y para ser digno de su aliado, convirtió en caballeriza la iglesia de aquel pueblo, armando un establo sobre la misma tumba de Carlos Antonio López, expresidente del Paraguay. A mediados de enero de 1869, llegaban al puerto de Buenos Aires, los barcos cargados con la riqueza robada. Pianos de primera marca, pinturas, tapizados de seda, objetos de plata, muebles adornados con nácar y hasta la carroza presidencial de los López, todo sería repartido y rematado. Esta era la civilización traída por Brasil y Argentina, la absoluta destrucción de un país soberano y próspero. Pero a pesar de lo ocurrido en Asunción, la guerra no había terminado. Todavía existían paraguayos dispuestos a defender el honor de su pueblo. López, como dijimos, había juntado alrededor de 13.000 soldados, entre niños, jóvenes y ancianos. A esta altura, un 90% de los hombres entre 18 y 60 años habían fallecido o caído prisioneros. La resistencia paraguaya marcha hacia el norte y se instala en Piribébuí, que es declarada capital del país. En Asunción, el marqués de Caxiías da la guerra por terminada y se retira tras sufrir una descompensación. Ocuparon su lugar varios mariscales y generales, pero finalmente quedaría a cargo el yerno del emperador, el príncipe Gastón de Orleans, también conocido como el conde de Iú. El 16 de abril, el conde toma el mando del ejército brasileño y se dispone a terminar con la guerra. En mayo, las tropas brasileñas toman el pueblo de Ibicui, donde ejecutan a la guarnición ya vencida. También derrotan a 1.300 paraguayos en la batalla de Tupípita. En junio, el general caballero junto a 3.000 jinetes, por orden de López, ataca una caravana brasileña que lideraba Mena Barreto. Los brasileños son sorprendidos y se desata un combate feroz, pero finalmente Mena Barreto debe huir dejando 300 brasileros muertos y muchas carretas valiosas en manos paraguayas. También en junio, el coronel paraguayo Rosendo Romero derrota al general Portino en el río Tebicoari, dejando 400 imperiales muertos y capturando 400 caballos. A pesar de todo lo ocurrido, Paraguay resistía como un león mal herido que espera que las sienas se marchen. Pero las sienas no se marcharían. En agosto de 1869, los brasileños dan un rodeo por el sur y así evaden las defensas paraguayas de Ascurra. Con este movimiento envolvente, los imperiales logran tener a tiro a la nueva capital del Paraguay. Piribebuí estaba defendida por 1.600 soldados de todo tipo comandados por Pedro Pablo Caballero. Los brasileños rodean el poblado desde todas direcciones y establecen los cañones en lugares estratégicos. El día 12 de agosto, bajo una densa neblina, los 46 cañones imperiales abren fuego sobre el poblado que residía en el medio del valle. Hacia las 9 de la mañana, a los brasileños con 20.000 tropas cargan contra las defensas paraguayas y se entabla un combate de dos horas en las trincheras. De forma sorprendente, el soldado Gervasio León dispara contra el general brasileño Juan Manuel Mena Barreto y este cae muerto. Hacia las 11 de la mañana, los aliados ganan las trincheras y momentos luego se desata una matanza en todo el pueblo. Pedro Pablo Caballero es torturado y degollado frente a su esposa y la mayoría de los rendidos son asesinados. Pero lo peor vendría de la mano del conde Gastón de Orleans, quien mandó incendiar el hospital de la ciudad con los heridos y enfermos dentro. Dando orden de trabar puertas y ventanas, el yerno del emperador incendió a los convalescientes asegurándose de que no escaparan. Un acto sin precedentes y de una maldad tremenda. Tras esta batalla, Solano López, quien se encontraba en Cacupé, se retira más hacia el norte, marchando con su ejército y la gente que lo seguía. Designa para cuidar la retaguardia de su caravana al general Bernardino Caballero. La columna conducida por Caballero marchaba muy lento debido a la flacura de los caballos y al cansancio y hambre de la gente. Pronto, esta columna se vio alejada del resto del convoy y quedó librada a su propia suerte con los brasileños acercándose. Caballero contaba con tres mil tropas, en su mayoría niños de entre seis y catorce años y algunos cañones. El conde de Oal enterarse que una columna paraguaya marchaba lentamente hacia el norte, ordenó que un grupo le corte la retirada, mientras otro iría al choque. Caballero al recibir la información de que iban a atacarlo, no tuvo más que aceptar la batalla. Aún así, se posicionó detrás del arroyo Yukiri y apoyado en su paso y en el margen del agua, buscó armar una posición. Adelante estaba la compañía de veteranos del mayor Franco que le dio tiempo para establecer la línea. Una vez establecida la línea del arroyo, la batalla por el puente comenzaría y los paraguayos aguantarían hasta quedarse sin municiones. Caballero se retira más al fondo, cruzando el arroyo Peribebuí, pero es atacado por detrás por la caballería brasileña. En este momento los restos de la columna paraguaya son aniquilados, pereciendo cientos de niños. Caballero y unos pocos logran escapar tras diez horas de lucha. El sádico comandante Gastón de Orleans, al igual que en Peribebuí, ordena incendiar el campo entero, para que nadie escape con vida. Mujeres, niños, heridos y demás, perecen bajo este acto genocida. Esta batalla fue conocida como la de Acosta Ñú, y debido a la cuestionable participación de miles de niños en la misma, se festeja ese día como Día del Niño en Paraguay, en honor a estos valientes inocentes. Luego de esta batalla, los brasileños siguieron avanzando poblado por poblado y aniquilando toda resistencia. El presidente paraguayo marchaba hacia Cerro Corá, lugar donde esperaba tener tiempo para recomponer a la gente y organizar alguna resistencia. La caravana, por lo que cuentan, era una tragedia griega. Miles de mujeres, niños, ancianos, heridos y soldados, desnutridos, hambrientos y estenuados, siguiendo a su líder, que seguía determinado a luchar hasta su último aliento. Aquellos soldados famélicos, que apenas podían cargar sus armas, eran todo lo que quedaba de ciento cincuenta mil guerreros patriotas. Y aquella muchedumbre harapienta, era todo lo que quedaba de un pueblo feliz y tranquilo, que fuera condenado a muerte por osar defender al uruguay y ser soberano de sus propias decisiones. López con errores y aciertos, se mantenía firme y como dijera Alberti en 1869, no tiene igual en América, ni en Bolívar, ni en San Martín, ni en los mejores tipos de constancia indomable y grande que presenta la historia de América. El Brasil es un triste país en no reconocerlo. Mitre y Sarmiento siguen la guerra desde sus sillones. López es un Aquiles delante de esos carneros. Apenas quinientos paraguayos alcanzaron Cerro Coray y López disponía de doscientos sesenta y seis hombres que venderían cara a su derrota. Esta región estaba rodeada de lomas y era atravesada por el río Aquidabán. Sobre el paso del río se dejaron algunas tropas y cuatro piezas de artillería. Y una legua más al norte, dos cañones y un pelotón de infantería. El resto se quedarían en el campamento. A López lo acompaña su esposa la señora Lynch y sus hijos, los restos de su escolta, el anciano vicepresidente, capellanes y algunos civiles. El 28 de febrero de 1870, el cacique indio que ingules acerca alimentos y le advierte a López que los brasileños estaban cerca. El cacique se ofrece a guiarlo por la selva, junto a su familia, donde jamás los encontrarían. Pero el mariscal rechaza la oferta, siguiendo su premisa de vencer o morir. Soldados paraguayos, nos espera la gloria y la inmortalidad. A vosotros la república se encomienda la histórica misión de mantener la bandera tricolor bien alta ante el odio y la esclavitud. Soldados, el enemigo nos desafía a morir de pie o a vivir de rodillas. Ya hemos elegido. Han quedado atrás nuestras casas incendiadas, nuestros hogares destruidos, nuestras familias desechas. Pero hay una nación que todavía vive, que no moría mientras excita a uno solo de sus hijos. Vamos a enfrentar al enemigo. Grande es nuestra responsabilidad. Honrosa, patriótica e histórica. Paraguayos, vencer o morir. Que los hijos de vuestros hijos estén siempre orgullosos de este tiempo de sacrificio y renunciamiento. El vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella. La victoria más sublime nos espera. En este calvario vencimos mil fatigas y penurias. Hoy aquí, Cerro Coraza ilumina de patria. ¡Marchemos! El sol de la inmortalidad está naciendo. El primero de marzo, los imperiales aparecen en el horizonte y el puñado de paraguayo se pone de pie en un último acto de arrojo. Un poco más de 200 hombres, armados en su mayoría con sables y lanzas, formando fila desde el viejo vicepresidente hasta el ciudadano más humilde, todos mezclados formando un solo cuerpo dispuesto a morir. El ataque brasileño cayó con peso y los paraguayos fueron retrocediendo hacia el río Aquirabán. López montado en su caballo, ve caer al coronel Caminos y a sus últimos hombres de armas. Rodeado e intimado a la rendición busca abrirse paso con su espada, pero es detenido por un lanzazo al vientre y dos golpes en la cabeza. En ese momento acuden el capitán Arguello y el soldado Chamorro, que le dan espacio a López para retirarse como puede. Cayéndose del caballo, logra aterrizar al lado del río y es llevado a la otra orilla. Sabiendo que era el final, un soldado llamado Victoriano Silva, pide el honor de morir en su defensa, pero López le agradece, le entrega su látigo y le pide que se marche. En aquel momento se apresenta el general brasileño Cámara, caminando e intimando la rendición, López responde, muero con mi patria. Cámara ordena a un soldado que el mariscal sea desarmado y éste al intentar sacarle su espada, se trenza en un forcejeo con el líder paraguayo. Otro soldado se acerca y al distinguirse López de su enemigo, le estampa un disparo en el corazón. A continuación, se desata nuevamente una brutal escena, López es despojado de su traje y es pisoteado y mutilado, estando ya muerto. Los soldados brasileños bailan alrededor de su cadáver y festejan a los gritos. Mientras esto pasaba, el vicepresidente Sánchez de 75 años se niega a rendirse y es ultimado a lanzazos. También muere el hijo mayor de López, de 15 años, al grito de un coronel paraguayo no se rinde y otro hijo, José Félix, de apenas 11 años. Elisa Lynch, madre de estos dos, corre a cubrir sus cuerpos para protegerlos. Minutos después llegaba el coronel da Silva para años y daba garantía de vida a la esposa de López por ser ciudadana británica. Regresando a pie de donde estaban, Elisa se encuentra con el cuerpo de su esposo mal enterrado y mutilado, mientras los brasileños bailaban alrededor. Enfurecida y entre lágrimas, corre a ver su marido. Al ver el estado en el que estaba grita, ¿es esta la civilización que nos han traído a cañonazos? Luego de esto, y junto al coronel Cabrisa, Elisa Lynch entierra a su esposo y a su hijo en una fosa. La guerra había terminado. Al menos el 50% de la población paraguaya había perecido y alrededor del 90% de los hombres mayores de 10 años ya no estaban. Sarmiento, presidente de la Argentina, al recibir la noticia envía una banda de música a la puerta de Bartolomé Mitre, a modo de festejo. En el mismo día, envía una carta confesando, no crea que soy cruel. Es providencial que un tirano haya hecho morir a ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excresencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Los diarios de Brasil y Argentina festejan inventando una historia de liberación del Paraguay. Llaman a López tirano sanguinario y de mil formas buscan ensuciar su nombre para justificar el genocidio que ellos cometieron. Pero la verdad salía a flote desde los diarios extranjeros, como el famoso Times de Londres, el principal diario europeo que reconocía que López había hecho correr mucha sangre, pero solamente por la gloria y la conservación de su país, nunca por intenciones imperialistas, como decían los aliados. El New York Herald también reconocía el valor de López diciendo, cualesquiera que fueran los errores y faltas cometidos por el mariscal, no puede negarse que la lucha que sostuvo contra los aliados fue valiente, audaz y resuelta. Demostró ser hombre de inmensos recursos y uno de los mayores soldados de nuestra época. De nuevo Juan Bautista Alberdi diría, la América no conoce la historia del Paraguay sino contada por sus rivales. El silencio del aislamiento ha dejado a la calumnia victoriosa. Con la caída de López, los aliados instalaron un triunvirato de gobierno el cual en los hechos estuvo sometido al Visconde de Río Branco de Brasil. El imperio se adelantó a los argentinos y en 1872 cerraba un tratado el cual le concedía 30% del territorio de Paraguay. Hasta 1876, tropas imperiales ocuparon Asunción. Argentina tuvo que contentarse con adquirir parte de Formosa y Misiones. También se instalaron las primeras dos logias mazónicas una a manos brasileñas y otra argentina fundada por el señor Roque Pérez, el cual era grado 33. Como era de esperar, se endeudó al país de forma poco transparente, desapareciendo todos los registros de hacienda hasta 1875. El saqueo y pillaje era descarado y en 1885 la deuda se renegocia, quedando en 3.100 millones de libras esterlinas. A partir de 1871, todos los terrenos del Paraguay que no estaban ocupados y que antes pertenecían al estado, fueron rematados a extranjeros adinerados. De esta forma, se vendieron campos, bosques y poblados con la gente adentro. Los campesinos fueron despojados de su tierra, teniendo que pagar alquileres cada vez más altos a los grandes terratenientes. La venta de millones de hectáreas fue profundizada con la presidencia del general Caballero, quien había sobrevivido a la guerra. La idea era vender el único activo que le quedaba al país para pagar la deuda y salir adelante. Pero claramente eso no sucedió. Un ejemplo famoso es el de Carlos Casado, un hombre que llegó a comprar 7.5 millones de hectáreas, incluyendo dentro a tribus aborígenes, los cuales fueron tratados como esclavos y explotados en la industria maderera. Casado llegaría a convertirse en el mayor latifundista de Paraguay y Argentina, siendo propietario de 80.000 kilómetros cuadrados. Ya hacia 1917, apenas 16 empresas extranjeras eran dueñas del 22% del país. Los nombres de las mismas los pueden ver en este cuadro. En el último censo agropecuario de 1991, el 1% de los propietarios concentraban el 77% de las tierras. Hoy en día Paraguay es el país con mayor concentración de la tierra en el mundo, habiendo 300.000 familias que no tienen propiedad. Una verdadera tragedia si se tiene en cuenta que hacia 1860, cada campesino tenía su terreno para vivir. A esto, se sumó la tragedia de la educación. Antes de la guerra había 435 escuelas y la enseñanza primaria era gratuita y obligatoria. Tampoco existía el analfabetismo. La mayoría de las escuelas fueron destruidas por la guerra. Un testigo de esto es el teniente Manuel Frutos, quien en 1914 confesaba. Fuimos muy ricos señor, nadábamos en la abundancia, éramos felices. Mi pueblo natal, Baitimí, hoy pobre Villorrio, tenía entonces 24 escuelas y talleres, en el presente tiene una sola. Con esto le digo todo. No había ciudadano que no tuviera casa, sus útiles de labranza y extensos sembrados. No conocíamos el hambre. Éramos una raza bien alimentada, sana y fuerte. Éramos alegres y dichosos, a pesar de lo que llaman nuestra tiranía, gobierno patriarcal, ejercido por verdaderos patriotas, que sólo deseaban la prosperidad de su país. Pero vino la guerra y todo lo perdimos. Peleamos desesperadamente, porque todos teníamos algo que perder y porque amábamos nuestra tierra con locura. Pero no sólo Paraguay fue el perdedor, también se perdieron entre 50.000 y 150.000 vidas brasileñas en los campamentos y batallas, en conjunto con al menos 10.000 muertos argentinos y uruguayos. Argentina y Brasil se endeudaron en decenas de millones, deuda que tuvieron que pagar con el pasar de los años. Es de esta forma, que un país rico y próspero terminó destruido por la fuerza bruta de los poderosos. Los ingenuos dirán que López nunca debió haber ido a defender Uruguay, pero es muy fácil hablar 170 años después. La realidad es que el acuerdo para destruir Paraguay estaba sellado antes de que López atacara, y esto mismo, es reconocido por el funcionario de Brasil José Antonio Ceravencarta en el año 1894. También fue el político y escritor José Mármol, quien en 1869 expresó. El error es de fecha. La alianza con Brasil no proviene de abril del 1865, sino de mayo del 1864. Desde la presencia de Tamandaré en el Plata, y de Mena Barreto en las fronteras de Uruguay, que se estableció la alianza en protección de la débil revuelta de Flores, contra el mejor de los gobiernos que ha tenido el Estado Oriental y con el cual no había cuestiones que debieran pasar de las carteras diplomáticas. Carta a Mitre y Juan Carlos Gómez, 14 de diciembre de 1869. Viendo los eventos en perspectiva, es probable que Inglaterra quisiera acabar con el mal ejemplo paraguayo, y para eso se haya valido de la masonería, que contactó con Pedro II y Mitre, los cuales obedecieron sin chistar. Llamando a López Tirano, mientras en Brasil había millones de esclavos negros. Llamándolo imperialista mientras que había sido Brasil el invasor de Uruguay en 1820 y el que había propuesto anexar el Paraguay en 1826. La alianza Brasil-Argentina sólo tiene sentido cuando se trazan las conexiones mazónicas de intereses que venían desde la batalla de caseros que había derrotado a Rosas. En 1852 estuvieron los mismos personajes, Urquiza, Mitre, Sarmiento, Caxiías, Pedro II, todos hermanos mazones en buena comunión. También hay que decir que, para Mitre y Sarmiento, la destrucción del Paraguay era una tranquilidad, dado que era el modelo social opuesto al suyo. Mientras que Sarmiento descartaba a los argentinos nativos como inútiles salvajes, los López ponían al paraguayo en igualdad con cualquier ciudadano del mundo. Mientras que Argentina abría su comercio totalmente a las potencias europeas y se endeudaba muchísimo, Paraguay mantenía un comercio regulado, con un balance comercial favorable y no tomaba deuda externa. Además de eliminar a este molesto vecino, la guerra sirvió a Mitre y compañía para unificar y homogeneizar el país, yendo a la guerra con un enemigo externo al tiempo que adentro se eliminaron a las últimas montoneras federales. Ya en 1862, Mitre había creado la nación argentina, diario para propaganda de guerra, y una vez aniquilado Paraguay, le cambia el nombre a la nación, confesando que pasaría de ser un puesto de combate a una tribuna de doctrina. Es decir, la nación argentina fue creado como propaganda de guerra contra los federales que quedaban y contra Paraguay, una vez ganada esa guerra, el diario pasa a ser como ellos dijeron, tribuna de doctrina, y se cambia el nombre a la nación. En cuanto a Urquiza, sería ultimado por su hombre de confianza, López Jordán, en su casa quinta de Entre Ríos. Algo parecido le sucedería a Venancio Flores, el cual fue asesinado en las calles de Montevideo en 1868. Sarmiento sería presidente, y por paradójico que parezca, moriría en Paraguay en 1888. Mitre formularía la historia argentina, donde él se otorgaba su propio crédito, en lo que se conoce como historia oficial. Pedro II moriría en 1891, a los 65 años y a pesar de los enormes costos de la guerra, su imagen en Brasil sería la de un prócer nacional. Hasta aquí este documental, si les gustó por favor denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. Si quieren hacer una donación, pueden hacerlo a través de Mercado Pago con los links en la descripción. Para ver las fuentes, pueden mirar el comentario fijado. Un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo.